Che Rassi, pedí vino y copa no tenés, cuando eras campeón del mundo, vos jugabas en la B. Ay mamá, así lo hizo, ¿eh? Che, qué partido jugó Martirena, ¿eh? Creo que tres o cuatro goles lleva de la Copa Sudamericana. Bueno, sacando este reality de este torneo, acaba de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, nada más y nada menos Racing Club de Avellaneda. Han dejado varias cosas, te digo la verdad que no sé por dónde voy a arrancar, voy y vengo, ustedes saben cómo es esto. Tres a uno acaba de ganar. ¡Qué locura, hermano! Varias cosas. Para empezar, antes que empezar el partido hacía mucho calor, más o menos 40 grados de calor hacía en Paraguay. Resulta que, bueno, no se permitía entrar con botellas de agua, es inhumano, pero bueno. Eso por un lado. Por otro lado, vi que viajó Diego Milito. Recordemos que hay años de elecciones en... Se votan para un nuevo presidente en Racing. Mucha gente fueron... Prácticamente era local. La verdad que fue muy opaco lo de Cruzeiro. Más o menos 5.000, 6.000 personas nomás fueron, o sea, muy poco lo de Cruzeiro. La verdad... Bochorno. La verdad que esta final... Cruzeiro, la verdad que es un equipo que eliminó a un peso pesado como es Boca. Venía a eliminar a Lanús. Más o menos te dabas una idea porque jugó con equipos argentinos, entonces más o menos te das una idea. Como pueden jugar. Por su parte, Racing eliminó nada más y nada menos de las Corinthians, que era un amplio candidato a ganar este torneo. Por lo que incorporó. La verdad que... Hacía mucho calor y yo digo, bueno, este calor lo va a afectar mucho a Racing. Es para favor a Cruzeiro por el hecho de que, bueno, están acostumbrados. Realmente no se notó mucho. La verdad que un primer tiempo muy bueno tuvo Racing. De mucho fútbol. Los pies concentrados. Y eso, imagínate que le anularon un gol. Antes que empezáramos esto, acá noté un par de cosas porque... Capaz que me olvido, ¿viste? Bueno, si querés la cámara, que te quede, te quede, te quede, te quede. A ver. Para empezar. La copa no quedó frente. Le entregaron a un... A una leyenda de jugador de Racing y a un jugador de Cruzeiro. La copa quedó así. No así. Eso es raro. Así quedó. ¿Viste? Por la chapita te das cuenta, ¿viste? Mío raro eso. Un dato. Costa sabía que no... Que no era gol válido. El gol que le anularon. El primero. A Martirena. No sé. Antes que tomara la decisión el árbitro. Decía que... No sé. Andaba la puteada. Viste, Gustavo. Entonces, viste... Te digo la verdad que viene Pepe Argento y viene Gustavo Costa. Y viene Martirena. Y Maravilla Martínez. Los ídolos de... De Racing Club. Te digo la verdad que... He visto campeón a Racing. He visto campeón a... A... A San Lorenzo. Estoy hablando de términos internacionales. A River. A Independiente. Ay, Boca. Tres copas libertadores perdí. Y vos fijate que el gol... De Martirena. El válido. Vos fijate que es un gol similar. Me hace acordar a mí... Al gol del 2013. Entre Boca contra Corinthians. No me acuerdo si atajaba a Casio. Para Corinthians. Copa libertadores. Octavo de final. Se volvió en la frente. Después que... Con Inter le ganó la final. A Boca. Eh... Vos sabés que es un gol que hizo Riquelme. Pero nada más que el de Riquelme fue más atrás. Es un gol similar. Qué loco. Casualidad o coincidencia. Capaz que atajaba a Casio. Sería un golazo, sí. Algo... Eso es lo que me vino de mente. ¿Qué más? Eh... Martirena sabe de fulo. La verdad que jugó bastante bien. Y Rojas también, eh. Rojas también. La pisaba. Se tomaba su tiempito. Buscaba. O asociarse. Eh... No pasaron el gol anulado. Anoté acá. Recién al minuto 23 lo pasaron. Vos imaginate que el minuto 15. Fue el gol de Martirena. A los 21. El de Maravilla Martínez. Recién a los 23 minutos. Te pasaron el gol anulado. Se tomaron por supuesto varios minutos. El de... Porque el gol de anulado fue... A ver si lo tengo por acá anotado. Che. No. Eh... Qué lástima. Eh... No lo anoté. Eh... Vos fijate que el gol de... Recién al minuto 23. Cuando ya... Ya Racing ganaba 2 a 0. Medio raro eso. ¿Qué más? Eh... ¿Qué más? La verdad que... Hubo un cambio en el primer tiempo. Entró a los 30 minutos. Salió... Walats. Entró Lucas Silva. No sé qué pasó. Divido... Directamente fue para el vestuario. Eh... Básicamente... Cruzeiro lo vi muy perdido. Muy perdido lo vi a Cruzeiro. Lo que es fútbol de Cruzeiro la verdad fue... Fue... Fue nada que ver. O sea... Hoy Racing la verdad jugó bastante bien. La verdad que llenó mucha cancha. Llenó la cancha. La gente... Enloquecida. Vos mirabas la tele... Y era... Eh... Vos estás presente. Vos... Este... Estás presente... Fulano. Mi abuelo. Mi padre. Que no está presente. No está... Viste... Está así. Todo. Viste... Imaginate que... Que para ellos... Después de 36 años... Coronarse campeón. Este... La verdad es una locura. Después... Eh... Segundo tiempo. Realmente la pelota la manejó más Cruzeiro. Ahí empezó a... Realmente a... A entender... Como... Como... Ahí era un peligro realmente... Eh... Para Racing. Porque la pelota la tenía Cruzeiro con obligación. Eh... Repito. Muy flojo el partido de... 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 De Cruzeiro. O sea... En todas las líneas generales... Desconocido... Cruzeiro. Eh... Racing... Bueno... La pelota la tenía Cruzeiro. Logra el descuento. Cambia el partido. Porque hay 2 a 1. Faltando unos par de minutos. Te das cuenta que ahí... Puede llegar a pasar algo. Eh... Obviamente que después le pasó Fatura. El tema del cansancio. Por el hecho de que... Vos fijate que... Eh... Primer tiempo... Hizo un enorme... Enorme esfuerzo... Los jugadores para poder... Lograr... Eh... El objetivo. Podía haber metido más goles... Racing... Integra que la mente. ¿Por qué no? Este... Pero bueno... Después ya lo último... Con Cruzeiro entregado... Quintero... Este... Que no tuvo un buen partido... Quintero, eh... Sacando el gol... Pero bueno... Son detalles... Viste... Lo que pasa es que cuando ganas... No pasa nada... Pero cuando perdés... Viste... Viste... Pero bueno... Eh... Se esperaba mucho más de Quintero... Creo yo... Yo creo que esperaba mucho más de Quintero... Que... Haya algo más... Pero bueno... La verdad que Salas... La rompió... Maravilla Martínez... Logró dar vuelta su... Su estudio de vida... Viste... Ustedes saben la... La historia que tiene... Maravilla Martínez... Los Martínez le sigue dándole... Dándole... Alegrías... Al hincha de Racing... Eh... Bueno... Racing ganó 3 a 1... Muchachos... Salió campeón de la Copa Sudamericana... La verdad... ¡Ay Dios! Primera Copa Sudamericana... Primer... Vuelve a ser rey... Eh... Ah... Y bueno... Pero bueno... La verdad que fue un partido... Con mucho calor... Y... Muy bien... Racing... La verdad... Bien... Ah... Me faltó el... Siempre me olvido... ¿No? Pero bueno... Bueno... Felicidades... Felicidades... Eh... Tic... Tac... Tic... Tac... Felicidades... 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 Felicidades a los... Hinchas de Racing... Les mando un abrazo a todos... Gracias por todo... Como siempre les digo... Y nos estaremos viendo algún... Otro momento... Saludos... A... Tic... De...